¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos reaccionando a Paulo Londra, Solo pienso en ti, junto a De La Gueto y Justin Quiles. Tremendo featuring, ¿vale? Tremendo featuring, lleva subido un día y ya tiene 6 millones de visitas. Pero chicos, ya sabéis también que tengo promoción activa en el canal, os dejaré un fragmento del vídeo y si os mola no dudéis en visitar el link de la descripción que os llevará a su canción donde deberéis darle el máximo apoyo posible. Y bueno, si queréis informaros sobre las promociones, etcétera, etcétera, podéis seguirme en Instagram y podéis preguntarme por ahí, ¿vale? Gracias. Dicho esto, gente, vamos a reaccionar a Solo pienso en ti, que ya tengo ganitas, así que no me enrollo mucho más y vamos con el vídeo. ¡Goooo! Se me ve muy blanco, eso es cierto. O beyond the drums, ya está. O beyond the drums, ya está. Me encanta cómo suena la voz de Pablo Londra, tío. O sea, me mola muchísimo. Me mola muchísimo. Y es lo que hay. Que por cierto, mientras tanto, voy a hacer aquí una configuración rápida. Porque es que me está dando la ligera sensación de que estoy un poco muerto, ¿sabéis? O sea, es como que no hay color. Pero bueno. El videoclip, muy rollo colors, ¿sabéis? Es rollo colors, pero a la vez no. Porque, bueno, se ve el fondo de color, etcétera, etcétera, pero a su vez está entrando un rayo de luz desde arriba, el micro está desde el suelo, etcétera, etcétera. Es rollo colors, pero no. Tío, paulo, eres un crack. O sea, donde quiera que te metes, eres un boss. Ahora yo solo pienso en ti. Ahora yo no puedo dormir. Solamente sentado aquí. Pensando en cómo hacerte feliz. Ay, ay, mami, tú me tienes pensando como un loco. Me deshabilito, no puedo hacer nada pensando que te toco. Ahora viene el verano. Te tiras una foto. Modelando de espalda, enseñando las nalgas con aceite de coco. Quiero tener todo. Oh, Dios, la parte de Justin, chaval. Justin es un tío que tiene una voz perfecta, ¿sabéis? No le ves prácticamente en ninguno de sus temas tener algún fallo acústico. O sea, acústico, perdón. Como se dice, no le veis tener ningún gallo ni nada por el estilo. Tiene una voz muy, muy buena. Mantiene completamente el tono en todo momento. Y es una voz como súper, súper lisa, ¿sabéis? No es, por ejemplo, como Paulo, que tiene una voz muy buena también. Mantiene el tono. Y eso es lo que hace que realmente cante bien. El poder controlar el tono a la perfección sin necesidad de salirse del tempo, de nada por el estilo. Y el único problema que tiene Paulo es la voz medianamente ronca, ¿sabéis? Que al final te hace como perderte un poquillo del hilo. Pero, pero, en serio, que los que se han juntado, todos lo hacen de puta madre. De la Ghetto parece muy joven, tío. Yo lo conozco desde que era pequeño. O sea, ¿cuántos años tiene? Que es, que es como un daddy yankee de la vida. Que tiene cuarenta y pico años y está, que parece que tiene catorce. Solamente sentado aquí, pensando en cómo hacerte feliz. Ahora yo solo pienso en ti, pienso en ti. Ahora yo no puedo dormir, solamente sentado aquí, pensando en cómo hacerte feliz. Una chica que si es de novela, cuando pasa me deja secuelas. Si la miro no puedo negar que yo quiero pasar una noche con ella. Y no sé cómo hacer para decirle que yo no la puedo olvidar. Quiero, quiero decirle... Que chulo, tío, que chulo. Es que me molan mucho este tipo de canciones. Es como, es como muy... No sé, a ver. Es que realmente me molan porque tienen un ritmo súper, súper bueno, tío. Y al final el conjunto de todo es, es la bomba. ¿Sabéis? Pero lo que vendría siendo la letra, pues... Son muy parecidas al resto de canciones. Lógicamente todas tienen sus ritmos diferentes y sus cosas. Pero realmente es una letra hablando de amor. ¿Sabéis? No es nada que tú digas... ¡Guau, novedad! ¿Sabéis? Pero bueno, está muy bien. Está muy bien y eso es innegable. ¡Qué bueno, Doritos! ¡Qué bueno, Doritos! ¡Qué bueno, Doritos! Baby, yo sé que tú quiero volverlo a hacerlo conmigo. Siempre estás en mi mente, no sé qué me hizo cupido. Todo lo que me hiciste a mí es algo que nunca olvido. Tú olvidas el pasado, o estar junto, o es el destino. Y siempre pienso que te voy a tener aquí de nuevo. Pa' hacerlo como en los viejos tiempos. Quiero volver a adueñarme de tu cuerpo. Pero te busco y no te encuentro. Está muy chula. Está muy chula. Hay que reconocer que está muy chula, tío. Es muy típico todo, pero el rollito que le da siempre. Paulo Londra a los temas es muy veraniego y me encanta. Pienso, pienso que te voy a tener aquí de nuevo. Pa' hacerlo como en los viejos tiempos. Quiero volver a adueñarme de tu cuerpo. Pero te busco y no te encuentro. Paolo Londra. Qué típico el Paolo Londra. Quien no se sepa aún. Paolo Londra. Es que no he escuchado Paolo Londra en su vida. Muy chula, tío. Qué buen rollo tienen entre ellos. Eso mola, tío. Ver en un videoclip amistad. Aparte de una colaboración. Pues nada, gente. ¿Qué voy a decir? Cada canción de Paulo me recuerda al verano y me encanta. O sea, me encanta, tío. El rollo que le da a la música. O sea, es brutal. Así que, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Esta ha sido la reacción a Solo pienso en ti de Paolo Londra de Lagueto y Justin Quiles. La verdad es que para mí una canción de 8 sobre 10 me ha gustado. Me ha parecido una letra típica. Un rollo típico. Pero a la vez diferente. No sabría explicarlo. No sabría explicarlo. Es una sensación que muchos de vosotros tendréis cuando escuchéis música de Paolo Londra. Pero por el resto, no sé explicarlo. Dicho esto, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabéis que podéis darle al like, podéis suscribiros y todo eso si os ha gustado el videíto. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y AltF4.